Hey, muy buenas a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un novillo de Fortnite y os traigo un vídeo de oro macizo o solo vs squad en el cual me hago 25 kills, fui a por el record, ¿vale? mis records son 30 kills en oro macizo, fui a por el record y me quedé a 5 kills solamente, me roban varias kills así que me dio bastante rabia y me la hice la partida ayer por la noche en Twitch, ¿vale? así que voy a dejar el link por la descripción porque todas las noches voy a estar en directo en Twitch y seguramente esta noche lo volvemos a intentar, el record, intentar una partida mejor que esta, ¿no? que son 25 kills y es una partida muy buena lo dicho, os dejo por abajo en la descripción en la primera línea el canal de Twitch, ¿vale? simplemente tenéis que ir allá, darle al follow y simplemente cuando haga streaming, ¿vale? os notificará que estoy en streaming y podéis verme por allá por Twitch, ¿vale? así que nada, dicho esto, os dejo con la partida es una partida súper rápida de 16 minutos en la cual estoy matando todo el rato, así que espero con mole dejaros un linkazo que se agradece un montón y nos vemos en la próxima, adiós porque siempre tengo esta vez, esta arma del principio no entiendo, siempre, ¿eh? ¿está disparando? ¿está disparando? está arriba, ¿no? creo lol están disparando aquí arriba justo, tío esperad, hombre, no os matéis ¡Ey, mancoach! muy buenas ¿cómo estamos? hola ok no escucho ni el disparo eso es malo no escucho no escucho ni elau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Súcríbete! ¡Nice! Me gustaría una doble pan de esta escopeta No, no hay otra escopeta Vale Porque sé, porque, no entiendo Casi Vale A ver, hemos empezado muy bien esta partida A ver si es que a ver que podemos hacer No te suicides Vale, me ha dado la caída, menos malo O sea, mira, no me llega a dar la caída O sea, no me llega a dar la baja y vamos Grito, grito fuerte No me llega a dar la baja y grito muchísimo O sea, no lo podéis imaginar lo que grito, tío Eh, vale, ok Esto para mí Eh, por favor No me construye, tío, no sé ¿No me llega a dar la baja? Mucho bendiente en Lonely Vale, me voy a llevar esto No hago mal, eh Escucho disparos Tenemos cuatro lanzaderas Es la hora de lanzadear Guapo, hay gente detrás en pisos, tío Qué rabia No hago mal, no sé No hago mal, no sé No hago mal, no sé Me quedo No hago mal Vale. Trece. Creo que por piso antes no hemos dejado gente, así que vamos a volver. Vamos a volver. Creo que por piso antes no hemos dejado gente, así que vamos a volver. Tengo más gente ahí en medio de la casa esa. Bueno, vamos a ir a pisos y ahora volvemos para aquí. Usa jump pad para moverte. Sí, sí, voy a ir al jump pad este. No tengo mucho material, ¿eh? Todo esto. Gente, hay gente por allá, seguro. Vale, me voy a ir. Vale, aquí arriba hay gente. Madre mía la que han liado ahí, ¿sabes? Quedan 31 todavía, ¿eh? Esta partida pinta bien. De momento no se están matando mucho. Lo que pasa es que para subir ahí me voy a reír. Vale, están abajo. Ah, no, está arriba, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer un刀 aquí. La batalla, ¿cierto? Hola, no, 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 no. Tranquil, ranan. Y aquí hay gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, me tengo que matar a todos para 30, tío Nada, no se va a poder, ¿eh? ¡No se va a poder ya! Los 25 sí que podemos ir a por ello, ¿eh? A por los 25 kills ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Van con la mierda esa, tío No se pueden matar No me lo creo, otra vez los equipos, tío Que dejan a su compañero ahí tirado, ¿no? Por lo que dejan Los... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero o qué, tío? ¿Dónde te quedará un team entero? Señoras y señores ¡Pum! Vaya gritaco he metido 25 kills, gente GG Me encanta este modo de juego, tío GG ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!